La cancha de Cotraeco, en el barrio Galán, el lugar escogido por los seguidores del artista Vallenato Víctor Rey Reyes Leuro para darles su último adiós. Desde el mediodía fue adecuado el lugar y hacia la una de la tarde, en medio de las notas de la Escuela Vallenata de Fermín Acosta, que interpretaba la canción María Espejo, fue recibido el féretro del reconocido artista de la música vallenata. La cancha de Cotraeco, en el barrio Galán, el lugar escogido por los seguidores del artista Posterior a ello, hubo las intervenciones. El gobierno distrital, a través de Roger Sanabria Mejía, miembro del gabinete, habló en representación del alcalde Alfonso Eljas Manrique. A doña Hidalides, doña Hidalides que está acá con nosotros, a Samir, a Loraine. Y ese legado que lo vemos aquí en tantos niños acordeoneros, que sin duda alguna van a continuar con esa labor, su familia y por supuesto querer seguir con lo que él quería hacer. Quiero pedirle a todos los presentes que le demos un minuto, no un minuto, todo el aplauso que podamos darle a nosotros. Luego el turno fue para el presidente de la Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio Gregorio Ortiz Ceparsa, quien pidió a las autoridades locales pensar en un sitio en el distrito donde puedan recordar las imágenes de los artistas como Víctor Andrés Barro y el maestro José Garibaldi Fuentes. Me permito hacer una respetuosa propuesta a la administración distrital, consistente en viabilizar la creación de una especie de ruta de la fama, donde se instalen estatuas con la imagen de grandes personalidades locales que con su talento... Luego las palabras fueron del maestro Fermín Acosta, quien destacó el legado del artista fallecido a causa de una enfermedad que en breve tiempo acabó con su vida. Con los deberes y las responsabilidades, nuestro afecto, nuestro sentimiento de fraternidad a Simón, su nieto, en este momento reciban el cariño, el sentimiento de alegría de toda esta comunidad de música, de todos estos jóvenes, de todos estos niños, que a través del arte cambian la cultura de nuestra sociedad. De verdad que Víctor, para cada uno de nosotros, significó un ejemplo, significó una motivación, porque aún en cualquier momento cuando yo podía llegar a su casa lo veía ensayando, fue entregado a su labor. Luego el turno fue para los artistas que con su música recordaron las canciones de Víctor Rey Reyes y las de otros artistas, a las que el Rey Víctor emocionaba, como fue la emoción de los asistentes reflejadas en las lágrimas en sus rostros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!